Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis como siempre muy bien y bienvenidos un día más a vuestro canal. En el vídeo de hoy decidí haceros algo que es nuevo para este canal ya que nunca antes lo he hecho. Y como sé de primera mano que el tema de Shein os interesa mucho, he pensado que en varios hauls que he hecho en el canal, que por cierto si no habéis visto mi canal antes, tengo muchos hauls de Shein, hemos estado hablando sobre pues bastantes clones de Zara, cosas que he visto en Zara que al final las he visto en Shein o cosas que he pedido en Shein sin saber que eran clores y al final me he dado cuenta. La cosa es que este vídeo va a ser un poco prueba porque ya os voy a enseñar cosas que habéis visto en otros hauls, ya sean un poquito más antiguos o recientes, comparando con las cosas de Zara. Pero si os gusta este vídeo, no olvides dejar tu manita arriba si ha sido así. Voy a hacer un pedido porque tengo varias cosas en la cesta de Shein que sé que son inspiración a cosas que tenéis ahora mismo en Zara. Así que no olvides dejar tu manita arriba si te gusta y quieres que haga un vídeo comparando las cosas de Shein con las de Zara. Pero bueno, por ahora vamos a hacer esto, vamos a pasar a todas las prendas, no dudes en utilizar el código de descuento si vas a hacer un pedido para Shein porque te queda mucho más barato y no me enrollo más. Vamos a ello. Lo primero que os voy a enseñar es un accesorio y luego ya pasamos a todo lo que es ropa. En este caso os quiero enseñar un bolso que yo personalmente cuando lo compré ni siquiera sabía que era un clon de Zara. Os voy a dejar por aquí la imagen para que veáis a qué bolso me estoy refiriendo. Y este precio cuesta, o sea, este precio, y este bolso en Zara cuesta $25,95. Así que yo un día hice un pedido que me llegó este bolso de aquí que es súper similar, de hecho, lo único que cambia es como la pieza esta de aquí que está en este caso es negra, pero es tan similar que todo lo que es el diseño, las rayitas del bolso y el acolchado van la misma dirección y es muy, muy parecido. En este caso, este bolso, si utilizáis el 15% de mi código, os quedará por 10,20. Así que de $25,95 a $10,20 nos estamos ahorrando 19,75 euros. Así que este bolso de $29,95 a $10,20 nos estamos ahorrando casi 20 euros. En general también tengo que decir que es un bolso bastante, bastante amplio y por dentro está forradito con una tela que está muy bien. Así que nada, aquí tenéis el primer clon en Shein de Zara. La siguiente prenda de ropa sí que sabía que era un clon cuando lo vi en la web de Shein, así que lo pedí porque me gustó mucho, pero creo que está agotado en toda la web de Zara, así que es imposible conseguirlo. Es un jersey que yo creo que se ha visto bastante en redes sociales. Yo os estoy hablando de este jersey de aquí. Os voy a dejar también el de Zara y aquí estaréis viendo el de Shein. Como veis es, bueno, es exactamente igual. Y tengo que decir que la calidad de este jersey está súper bien en cuanto al tejido de Shein. No creo que tenga nada que envidiarle al de Zara porque sí que es verdad que yo en tienda toqué el de Zara. En su momento este jersey en Zara costaba $29,95 y este en Shein utilizando el código de descuento os queda por $20,40. En este caso nos estaríamos ahorrando casi 10 euros, pero ya no es tanto el hecho de ahorrarse dinero, sino que este jersey en Zara ya no está disponible, está agotado. Así que si os ha gustado y os gusta en general lo veis por ahí y no lo podéis conseguir, que sepáis que en Shein lo tenéis. Y de verdad que la calidad está genial, es súper calentito y me encanta este tono de verde. Súper en tendencia esta temporada. Lo siguiente que os quiero enseñar es un chaleco que en este caso este que os voy a enseñar es el de Zara, pero tengo personas que han pedido el de Shein porque este está súper agotado. Es un chaleco que salió justamente al terminar el verano y empezar la temporada y la verdad es que yo os lo enseñé por Instagram muy muy al principio de que empezara el frío. Y con la tendencia de los chalecos me compré este de aquí en Zara, os gustó un montón y me abristeis muchas de vosotras diciéndome que se había agotado en Zara. En su momento en tienda en Zara costaba $29,95 y yo os voy a poner la imagen aquí del que he encontrado, lo tenéis en dos colores más aparte de este que es el original. Este de aquí, el de Shein, con el descuento os quedan 17 euros y es que como vemos la foto es súper similar, o sea, yo de hecho creo que es igual. No lo he tocado, no sé cómo será en cuanto a textura, quizá cambia un poquito, pero lo que es, el diseño es súper súper parecido por no decir que es exactamente igual. Sé que alguna de vosotras lo compraste en Shein, así que si queréis dejarlo en los comentarios cómo es el chaleco, pues encantadas, así todas nos ayudamos. Pero vamos, yo creo que es una muy muy buena apuesta también de nuevo porque ese chaleco ya no se puede conseguir en Zara porque está muy agotado. Seguimos con la siguiente prenda y es que si yo tuviera que hacer un vídeo de favoritos de todos los tiempos de Shein, sin duda tendrían que aparecer estas cosas que os voy a enseñar ahora mismo. Os voy a enseñar primero lo que es el body que tengo de Zara, es un body que fue muy conocido, de hecho lo tenía absolutamente todo el mundo cuando pasó la cuarentena, un poco en verano y demás. Es un body así de una tela un poquito elástica. Este body salió en un montón de colores, yo solamente me lo compré en blanco, pero lo teníais en azul, luego salieron también morado, en color carne, en negro, se había muchísima tonalidad de colores en Zara. Y eso fue porque triunfó muchísimo, al final es una prenda muy fácil de combinar, tiene mucha versatilidad y además es una prenda que generalmente es cómoda y queda bien. Eso tengo yo súper súper explotado, de hecho tiene un poquito de bolitas, no sé si lo veréis, de hecho se ha lavado muchísimo este verano. Y os vengo a traer una alternativa de esto de aquí de Zara. Yo os traigo la alternativa de Shein, en este caso es en un color kaki, pero también me lo cogí en un aquamarina o en un turquesa, así un poco más apagado. Estas las bodys son exactamente iguales al de Zara. De hecho, si tengo que escoger entre la calidad de Shein o la de Zara, me quedo con la de Shein. Creo que la tela es muchísimo mejor, a esta le han salido bolas. Y en este caso, esta es como una tela un poco más licra que la anterior y de hecho se amuelda súper bien al cuerpo. Además tenéis un montón de colores en la página de Shein, pero sí que es verdad que el blanco no está, no sé si porque se ha agotado o qué, pero lo tenéis en negro. Y ahora viene lo que nos interesa, el body de Zara no se puede conseguir porque es la temporada de verano, así que a no ser que ese año lo vuelvan a sacar, ahora mismo no se podría conseguir. Y en este caso, los bodys de Shein los podéis conseguir en la web utilizando el código por 7 euros. 7,65 para ser más exactos y creo que en Zara me costaron 10 euros, si no me equivoco. A lo mejor me estoy confundiendo porque hace un tiempo que me compré este de aquí. De las cosas que más recomiendo comprar en Shein. Lo siguiente lo que os quiero hablar lo habéis visto en Instagram, os dejo por aquí la foto. De hecho, también es una cosa bastante básica con un toque especial que me flipa. Y sé que me voy a poner muchísimo, desde que me ha llegado ya me lo he puesto un montón. Y como no, también es un clon de Zara. En este caso yo tengo la prenda de Shein y no tengo la de Zara, pero os voy a poner la imagen de la web de Zara. Y os voy a enseñar el que es el de Shein, que es el que habéis visto en la imagen que os he puesto de una foto que subí a Instagram. Es un top espectacular porque queda muy bien en lo que son los hombros, favorece muchísimo y es en un color crema así que me encanta para el día a día, así los nudes. Habremos de precio, en Zara estaba por $25,95 y ya no se puede conseguir porque de nuevo está agotado. Y en la web de Shein podéis conseguir este de aquí por $13,60 utilizando el código. Tengo que decir que es una tela bastante elástica, o sea, se ajusta muy bien al cuerpo y no sé, sienta espectacular. Yo estoy muy contenta con este body y de nuevo no se puede conseguir en Zara, así que lo tenemos en Shein. Solamente nos quedan dos cositas más, lo siguiente que os quiero enseñar es un vestido y en este caso os voy a poner la imagen de Zara y yo os voy a enseñar el producto de Shein. Como veis es un vestido bastante básico en cuanto a color, diseño y demás, pero para el día está súper bien. Tiene un toque especial que es la cremallera y os voy a enseñar ahora el de Shein. Este es el de Shein, como veis es muy muy similar, tiene un poco la misma, pues sí, la misma línea en cuanto que es un canalé. Y también tiene la cremallera que la tiene en el cuello también y es que este vestido también es de mis cosas favoritas de Shein porque sienta espectacular. Si tengo que decir una diferencia entre el vestido que veo en la web y el vestido de Shein es que este quizá queda un poquito más pegado al cuerpo, pero sienta muy muy bien. Me lo habéis visto en Reels y demás y es que queda muy bien. Hablemos ahora de precios, el de Zara 3 es por 17,95 y este vestido de Shein lo podéis conseguir en la web con el código de descuento por 9,35. En este caso nos estaríamos ganando casi 9 euros. Y yo de nuevo tengo que decir que estoy encantada, de hecho este es un vestido también un poco viejo, no es de los pedidos nuevos y me lo pongo muchísimo y está estupendo. O sea, la tela está muy bien. Por último y para terminar os enseño también una de las prendas que sé que más os ha gustado en Instagram y son unos pantalones. Os voy a poner la imagen de Zara, estos pantalones blancos que veis que tienen el detalle de los rotos en la parte de las rodillas. 29,95 y os voy a enseñar mi alternativa de Shein, que sí que es verdad que es a lo mejor no es un súper súper clon porque tiene una diferencia. Y es que en lugar de estar roto a las dos rodillas, en una pierna tiene dos rotos. Pero es que es súper similar, lo vais a ver. El pantalón es tal que así, también es de estos que son un poco manfit, anchos y estrechos por la cintura. Como veis en una de las piernas tiene estos dos rotos y en otra de las piernas simplemente tiene un roto. Creo que es un pantalón muy muy similar y yo, este pantalón es de mis pantalones también favoritos de Shein. De hecho tengo pendiente haceros un reels con mis pantalones favoritos de Shein porque estoy muy contenta últimamente con los pantalones que estoy recibiendo. Hablemos del precio, el de Zara cuesta 29,95 y este de Shein lo podéis conseguir con el código de descuento por 16,10 en la web. Así que nada, yo creo que vale bastante la pena, lo que sí que os digo que yo lo he tenido que arreglar porque a mí normalmente de cintura me va mal. Así que no os guíéis cuando me veáis puesto porque ya sabéis que soy bajita y que a lo mejor os va a quedar así porque yo lo he tenido que arreglar. Porque me va grande, de largo, de cintura, me va grande de todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muy importante que os acordéis de dar manita arriba si estáis interesados en que os haga más vídeos sobre dupes o clones de Zara en Shein. Y así pues nada, os haré simplemente el pedido de Shein y pronto os puede traer una actualización de productos nuevos que tenéis en Zara y que podéis encontrar en Shein por un precio normalmente más barato. Y también intentaré comparar la calidad con las prendas actuales que ahora mismo están en tienda. Como siempre me gusta también que vosotras sepáis un poco y este vídeo no está patrocinado por Shein, os lo hago porque creo que os puede ayudar y os puede gustar. A diferencia de los hauls que sí que es verdad que trabajo con ellos. Y nada, simplemente eso, espero que os haya gustado mucho, os envío un besito. Ese es mi perro enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!